¿Qué pudieron ver de estas poquitas horas que estuvieron acá? Por ahora nada, ruta, ruta, ruta. Es una hermosa ciudad, que se ve que hay muchas bicicletas, muchas motos. Muchas motos. 28.000 para ser más preciso. Bueno, y por eso nos parece re importante estar, bueno, venir a tocar acá y participar de esta campaña de educación vial que nos parece muy lindo que está asociado con un motoencuentro y también con una banda de rock, ¿no? Con el rock. ¿Con qué se va a encontrar la gente que va a saber qué hacer? Tengo entendido que esta noche y mañana a la noche, ¿no? Sí, vamos a hacer un show cortito hoy y mañana uno más extenso. ¿Y qué vamos a tocar, Silvi? Contale. Y vamos a hacer, nosotros estamos cumpliendo este año 15 años de trayectoria, de rock y hemos participado también en otros motosencuentros, no en este precisamente. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por estos 15 años y temas nuevos también que vamos a grabar este año el próximo disco. Así que, nada, vamos a hacer hoy cortito para el que se quede con las ganas y vuelva el sábado. Perfecto. ¿Hoy a qué hora se van a estar subiendo al escenario? ¿A qué hora? No tengo una buena idea. No importa. A la noche. Que la gente va a estar a la noche. Claro, que vayan a ver todo el evento, que está bueno. Lo que tienen de lindo y de rico estas experiencias es que es muy variada y que está bueno desde que llegas hasta que te vas a ver todo lo que sucede. Y ahora te consulto cómo ven ustedes el mundo de la mujer dentro del rock, porque salvo creo que pocas excepciones, hay bandas integradas totalmente por mujeres. Y no hay muchas, hay pocas, pero cada vez hay más, entonces vamos ganando terreno poco a poco y eso es muy bueno para nosotras y nos sentimos como cualquier banda de hombres. Hacemos lo mismo, nos hallamos igual, no hay muchas diferencias. También sabrán ustedes que se genera mucha expectativa la presencia de ustedes porque la vinculación con el mundo de la renga y del tete, digamos, genera expectativa también. ¿Va a estar el tete acá en Reconquista? Está, está, se quedó durmiendo, va a estar, pero nosotros tenemos como un manejo bastante independiente, más allá de que yo estoy con el tete hace muchísimos años, como que manejamos las bandas separadas, por eso no nos gusta pegarnos una situación que no nos está. Obvio que como banda referente son nuestros ídolos y hemos aprendido un montón y crecido un montón con eso, pero también hemos hecho un camino propio como mujeres y como músicas, entonces, nada, bien, obvio que va a estar, está acompañando, viene en carácter de acompañante. Sí, lo decía porque por así no muchos conocían de esta vinculación y nos parecía también justo decirlo para la gente de la región que lo sepa, hay muchísimos seguidores también de esa banda, así que seguramente lo van a estar acompañando. Obvio, bueno, dale, bienvenido. A veces nos pasa que mucha gente nos ve, bueno, está la mujer del tete y después sigue o no, si le gusta que acelga. Ese es el gancho, después lo escuchan ustedes. Claro, es una oportunidad. Que nosotros no nos colgamos de eso, digamos, no hacemos de eso, pero bueno, el que viene, viene y tratamos de sostenerlo. Generalmente vuelven, entonces eso habla bien de nosotras.